Esta fundación se dedica a preparar perros de alerta médica para diabetes o para epilersia. No sé, saber que vas a tener un perro para toda la vida, que te va a poder salvar la vida, es... Impresionante. Sí. Caballos como Abril llevan más de 100 años ayudando desde a niños con autismo hasta personas con Alzheimer. Utilizamos todo lo que es el animal y todas sus propiedades para poder realizar la sesión. Imagínate el equipo que tiene que tener y el control de su propio cuerpo para poder hacer un giro completo encima del caballo. No, yo no lo voy a hacer porque te reirás. Con otro coche a Raúl. Salsa y reguetona ayudan a superar las fobias animales a muchas personas. Bueno, ahora sí que te has acercado. Perritas como Ginger ayudan en terapias con personas mayores. O sea, el día anterior ya están nerviosas porque van a venir. Todos los que venimos de un voluntario perrino son adoptados. Son perros que solo quieren cariño en un hogar. Os presento a Nora, una perra terapeuta que cada 15 días viene al centro penitenciario de fuera. Nora, hola. Es la primera vez que podéis entrar en la cárcel para grabar esta terapia. Un perro, vamos, le aporta el poder tener afectividad y otra sed, digamos, expresar, estar tranquilos. Les produce muchísima relajación. Una manera de evadirse. Es una lechuza blanca. Ella primero tiene que mirar para conoceros y ya se tranquiliza y ya puede empezar a trabajar. Ellos sienten la motivación, pues, venga, vamos a volar el pájaro, levanta el brazo, bájalo. No, tienes que levantarlo más. Y cuando se han dado cuenta han hecho 20 repeticiones. Solo viendo la cara, la ilusión que tenían y el hacer algo totalmente distinto, el estar más despiertos ha sido una verdadera terapia para todos al final. Esta noche en Unidad Móvil, terapias muy animales. Máquina. Miren aquí, miren. Eso. Ahí está el tío. Muy buenas, Paco. Hola, ¿cómo estás? Paco Martín, presidente de Fundación Canem. Eso es. Con las manos en la masa. Te encontramos. Si me pillas aquí poniéndole el arnés identificativo. Sí. ¿Cómo se llama este pequeñito? Este perrito se llama Mango. Esta fundación se dedica a preparar perros de alerta médica para diabetes o para epilepsia. Son perros que acompañan a personas y les avisan antes de que tengan una crisis epléctica o de que tengan una subida o bajada de azúcar. Una gran responsabilidad para un perro tan pequeñito. ¿Cuánto tiempo tendrá ahora Mango? Nada, este perro tiene cerca de los cinco meses y medio, casi seis, ¿de acuerdo? Y le queda muy poquito para ser entregado. Si quieres, si te apetece, puedes ver uno de los últimos entrenamientos que estamos haciendo, que son los más chulos. Claro, me encantaría. ¿Se puede? ¿Se puede estar durante la sesión? Sí, acompáñame lo que lo puedes ver. Aquí simulamos un dormitorio, porque luego es el lugar más importante de la casa para trabajar, para que sobre todo por la noche nos puedan avisar. Aquí en este momento, Lidia es la que se encarga de esta parte. Hola, Lidia. Hola, buenas. Bien, y bueno, vas para allá. Yo aquí te lo dejo. Este perro lo que va a hacer es acompañar a una chica con diabetes durante todo el día y en el momento en el que aparezca el olor a isopreno, que es la sustancia que se produce cuando la chica vaya a tener una hipoglucemia, el perro le avisará. Muy bien, muy bueno, Mango. Estos avisos que él hace con el ladrido, que cada vez es más fuerte y es lo que nosotros le premiamos, es lo que va a alertar a Alba de que realmente tiene una subida o bajada, porque va a ser los momentos en los que este pequeño llegue a salvarle la vida a su usuario. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento para conseguir esto, Lidia? Ya me acerco, que ya veo que ha hecho sus deberes. Sí, lo ha hecho muy bien, ya le podemos acariciar y premiar. Pues son cuatro meses de adiestramiento. Ellos comienzan con dos meses y medio. Después de este momento, como ya habéis visto, hacen los marcajes perfectos y se entregan a la familia. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta labor? Pues Fundación Canem como tal lleva más de 11 años de recorrido en la preparación de perros de asistencia y de terapia. En tu caso, Lidia, todo empezó por ti, porque tú tienes esta diabetes, por eso ladra. En los momentos en los que yo tengo una hipo o una hiperglucemia, eso quiere decir que yo puedo trabajar con el perro, que estoy emitiendo el olor en ese momento. Da un poco de pena dejar de ver a estos cachorros. Eso es, da pena porque llevamos cuatro meses dándoles cariño, jugando con ellos. Una vez que estos perros se entregan y llegan los siguientes, ya solo pensamos en que los siguientes cambien la vida de los que van a venir. Y así pues hasta 40 al año y aumentando. ¿Cuánto tiempo hace que tienes tu perro de asistencia a Chini? Pues hace Chini, eso es. Hace cinco años que tengo a Chini y me cambió la vida. Chini, hombre, pequeña. Me ha regalado autonomía, tiempo y tranquilidad todos y cada uno de los días. Y un trabajo. Y un trabajo también. Estáis afincados en Zaragoza, pero estos perros van por toda España. En todos los lugares donde tenemos como mínimo un perro, aunque hay lugares en los que hay 14, por ejemplo. De momento es más alejado, veo que se nos ha ido hasta Canarias. Quizás donde menos tenemos es en Aragón. ¿Qué tipo de razas de perro son las ideales para este tratamiento? Todos son Jack Russell. Jack Russell. Es la misma raza. Hay unos que tienen pelito más corto, pelito intermedio, pelito largo, pero todos son Jack Russell. Es un perro con muchísima energía, es un perro muy longevo, vive muchos años. Son pequeñitos, muy fáciles de mantener, muy económicos. Son los dulces detectores que les llamamos. Están facilitando mucho realmente la calidad de vida de estas personas a las que les están dando tiempo y tranquilidad. Estos perros inspiran mucha ternura, pero no paro de ver peluches. Esto también tiene un porqué. Es decir, cada familia en la que hay un dulce detector ayudándoles, hay un peluche aquí con el que hemos trabajado en una de las fases del adiestramiento del perro. ¿Lidia, ya está cajita? Pues ahora estamos preparando todo el material que se van a llevar para el fin de semana. Es el material, pues por ejemplo, aquí tenemos la comida con su comedero, el juguete, las juguetes para que juegan con él, el tema de las bolsas. Y esto se lo preparamos y se lo damos a su familia de tutela. Son una familia voluntaria que lo que hacen es convivir con el perro, socializarlo, darle paseos, pasar con él la noche. Y lo que hacen es traérnoslo todas las mañanas, trabajamos con ellos durante todo el día y a las 6 de la tarde se les entrega de nuevo para que pasen toda la noche. Es como si trajesen al peque al colegio, pues hacemos lo mismo con ellos y son familias voluntarias que la verdad es que les aportan muchísimo a los cachorros. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, hoy con sorpresa. Os estábamos esperando. Nos han dicho que venís a recoger a Mango. ¿Es así? Sí. ¿Y cómo es estar con Mango? Uf, pues no para quieto, pero vamos muy divertido y nos da mucha compañía, muy cariñoso. Genial. Nos lo llevábamos aquí en brazos. ¿Era muy chiquitín? No quería andar. Tres meses y poco. Pero queda muy poco para que tengáis que entregarlo a la familia. Sí, dos semanas llegaba con la familia definitiva. ¿Y qué se siente? Uf, pues mucha pena. Nos da mucha pena porque no queremos que se vaya. Yo por mí me lo quedaría. Claro, pero no es el plan, ¿verdad? Sabíamos, sabíamos lo que había. Después de Mango va a haber más cerritos. Vais a ser familia de acogida de Canem. La verdad es que estamos muy contentos y sabemos que no va a ser nuestro, pero es una manera de ayudar y a nosotros nos viene muy bien también tener el animal en casa. Vamos firmando, así os parece, y ahora en lo que firmamos sale Paco con Mango. Ha trabajado súper bien hoy. Sí, hola, ¿qué os veis? Aquí tenéis el material también del fin de. ¿Realmente vosotros no tenéis que encontrarle nada? No nos vemos en nada. Todos nos lo aportan ellos. La comida y todo. Y en casa también tenéis ya vuestra... Tenemos el transportín. El transportín. Tenemos todo en casa. Bueno. Paco, le has dado chuches, ¿no? Para que... Como premio, pues si hace pis por la calle. Es importante que cada vez que hace pis en la calle, pues hay que premiarlo para que entienda el proceso. Y luego, en la casa definitiva, pues haga los menos pises posibles. En marcha. Sí. Vamos a ver ahora si hace pis. ¿Es lo primero que suele hacer cuando sale? Sí. Un perro de asistencia, después de todo el día trabajando, cuando llega a casa, ¿cómo es? ¿Es muy travieso o está tan cansado? La mayoría de las veces se relaja. Sí. O sea, incluso se llega a quedar dormido. Sí. Sí. Se llega a quedar dormido. Es el rey de la casa, vamos. Sí. Está en el sofá con nosotros, está en su habitación, donde quiere. Ahí va y viene. Sí. Con esto estás aprendiendo mucho, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Hay que sacarlo a pasear muchas veces y a veces lo puedes hacer cosas que quieres porque tienes que estar con él porque no le vas a dejar todo el día solo. Pero vamos, que merece la pena. Oye, y me han dicho que a veces cuesta mucho dar un paseo con Mango porque te paran un montón. Pues sí, porque enseguida cuando lo ve la gente quieren para así acariciarle y de todo y se tarda bastante. Pero bueno, es normal porque es un peluche. Sí. Bueno, familia, pues que sigáis disfrutando de Mango estas semanas y gracias por colaborar con esta fundación. Gracias a vosotros. Adiós, Mango. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa, niña? Roberto, ¿cuál es el plan para esta tarde? Pues mira, esta tarde vamos a hacer unas sesiones de terapia para niños que vienen individualmente. Y bueno, Abril va a ser la protagonista de esta tarde porque evidentemente sin ella todo esto no tendría ningún sentido ni se podría hacer. Ya de entrada el caballo les proporciona unas ganas de venir, ganas de estar, tienen un vínculo con él, es su caballo, por lo tanto vengo a ver a mi caballo. A partir de ahí a nosotros es muy fácil todo lo demás. Hace más de medio siglo que se hacen estas terapias en muchos sitios. Entonces en España, pues a lo mejor 25 o 30 años y fuera de España incluso está dentro de las universidades, hay hospitales donde ya están dentro núcleos zoológicos con animales. Nosotros concretamente desde las CEAL estamos trabajando desde niños con 3, 4 años en atención temprana hasta señores de 90 y pico de años en Alzheimer. En necesidades tanto motrices como necesidades psicológicas. Sin un buen caballo, un caballo que sea exclusivo de terapias. Abril es una yegua merens, es una raza francesa y lleva trabajando 9 años en terapias con nosotros. Para ellos la terapia es como una parte del día a día, en la cual estoy todo el día en el campo pero tengo una o dos horas al día donde voy a trabajar. Nosotros realizamos casi todas las, o sea siempre las sesiones, aquí esto es una pista cubierta, tenemos el suelo con arena de sílice porque es muy cómodo para las articulaciones del caballo. La salud del artista es fundamental. Es fundamental. Entonces tenemos la pista cubierta que es una ventaja por si llueve, la climatología, nunca paramos las sesiones, que es algo tan importantísimo, que las sesiones sean continuadas. Vamos, putofa. Te la has suelto que corre un poquito, por si que vea el suelo, que si quiere que se revuelque un poco en el suelo, que eso nos gusta mucho, y luego la vendremos a coger. Pedro. La esperas. A ver, ven aquí. ¿Y el caballo dónde está el caballo? El caballo está en la pista, lo tienes que ir a buscar tú luego. Yo lo voy a buscar, lo voy a buscarte. Pues guapo. Vale, muy bien. ¿Por qué tienen que ser ellos los que preparan al caballo? El caballo es su caballo. Él viene a hacer la sesión con su caballo. El vínculo es fundamental y la única manera de conseguirlo es que él sea el responsable de prepararlo, preparar el equipo, coger al caballo, peinarlo y luego nos montamos con lo que hemos preparado. Es absurdo que llegase de casa, montaron el caballo a darle tres vueltas y que se fuese. No conseguiríamos absolutamente nada. Y tiene sus obligaciones. Cada parte del cuerpo tiene un peine distinto con el que trabajamos, en el cual el agarre es diferente, la manera de poner la mano es distinto, entonces trabajamos diferentes motricidades. Está todo controlado, él no se está dando cuenta en realidad de lo que estamos haciendo, pero aquí no se escapa nada. Nada es al azar. Nada es al azar. El único equipo que llevamos es una manta que lo que hace es aislar al chaval de lo que es el caballo, pues un poco por tema de higiene, por los pelos y eso. Y es el contacto más directo que tiene que haber sobre el caballo. El movimiento del caballo le llega directamente a él. No hay nada que nos impida que ese movimiento que hace, que es lo que queremos en la rehabilitación, le esté llegando. Que en el equipo siempre estamos dos o tres personas mínimo para hacer la sesión. Uno se hace cargo del caballo, otro dirige la sesión y otra persona está de apoyo. ¿Cuál es el caso de Pedro? ¿Qué viene a trabajar? Lleva seis años viniendo con nosotros a trabajar, tiene 14 años. Y trabajamos muchísimo motricidad fina, gruesa de las manos, todo lo que es tono muscular, mucho equilibrio. Y luego también hay mucha parte de la sesión de terapia que es relación social. Cada usuario tiene una sesión específica para él, que nosotros hemos trabajado el equipo y decidimos por qué líneas vamos a ir en esa temporada con él. Aquí está trabajando la corrección de la postura y la motricidad. Sí, sobre todo motricidad es lo que estamos trabajando. Y aparte ya ves que dentro de lo que es la sesión está habiendo muchísima interacción personal entre nosotros y eso también es muy importante a la hora de socializar. Arrancamos y vamos a hacer unas piruetas en el caballo para que nos vean, ¿vale? Imagínate el equilibrio que tiene que tener y el control de su propio cuerpo para poder hacer un giro completo encima del caballo. ¿Vale? No, yo no lo voy a hacer porque te reirás. Con los ojos cerrados. ¿Tú lo haces con los ojos cerrados? Ya lo has hecho alguna vez con los ojos cerrados. Yo no, tú. El ejercicio lo podemos complicar más todavía haciéndolo en movimiento el caballo, poniéndole un antifácil que no vea que lo hemos hecho muchas veces con eso. O sea, ampliamos mucho la capacidad sensorial. Perfecto, pero es que yo no te he visto. Yo les he explicado que sabías ponerte de pie encima del caballo. Ahora te agarramos con las dos manos, pierna arriba, empezamos. Ahí primero nos ponemos de rodillas. Primero de rodillas. Pierna arriba. Y una, dos. Y arriba el chico. Arriba, 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 arriba. Espalda más recta, más recta. Y brazos en cruz, brazos en cruz, en cruz, más arriba, más, más. Mirando al frente. ¿Y cómo decimos cuando estamos ahí? ¡Tachán! ¿Cómo hacen en el circo, tío? A veces lo bueno es eso también, el llegar a ser cómplices nosotros de ellos. Y el poder utilizar esa situación. Trabaja en habilidades sociales, claro. Claro. Ahora ya empieza a hacer más eso a las chicas que a mí. Ya me decía el otro día que... Se hace mayor, normal. Te prefería que estuvieran las chicas que yo digo, pero bueno. Hay críos que vienen de Zaragoza, mogollón, de Sariñena, de Jaca. Y te dicen los padres... Es que no le es incómodo levantarse, va a venir aquí. ¡Seis! Tu cuentas muy rápido, macho. Baja abajo, relaja. Vamos a abrazar a Abril. Venga, suavemente. Abrazamos, nos bajamos hacia abajo. Relajas los brazos. Cuando estás un rato así, se sincronizan las respiraciones del niño y bien del caballo. Nosotros siempre queremos que lo sientan. A veces nos han dado incluso situaciones de que sobrábamos los que estábamos alrededor porque ellos con el caballo estaban perfectos. Venga, dile adiós a Abril. Adiós. Muy bien. ¿Y no le das un abrazo? Te ha comido. Consideramos que es una terapia muy positiva para Pedro. ¿Notáis la mejoría? Hombre, es muy relativo lo de la mejoría y más con una parálisis cerebral y tal. Pero el día a día, nosotros en la coordinación, en todo, entendemos que todo suma. Ya llevamos cinco años o seis que vamos yendo. Pedro está encantado porque es una actividad muy divertida. Estamos muy contentos. Ahora vamos a por el segundo niño que tiene esta tarde, Abril. Sí, esta tarde tenemos la segunda sesión de terapia con Mario. Sí. Mario es un niño que está en una asociación de huesca que se llama Aspace. Monta solo y si no, monta solo, se enfada. También el caballo nos da la posibilidad, aparte de la envergadura del caballo, las diferentes texturas que tiene. Utilizamos todo lo que es el animal y todas sus propiedades para poder realizar la sesión. Trabajamos mucho las trenzas, manipular el pelo, motricidad fina. Con el recurso de poner la bonita Abril para que vaya a una fiesta, porque va a ir con el novio. Lleva un molde en la silla, aquí no lleva absolutamente nada. Y ahí le damos apoyo porque evidentemente le tenemos que dar siempre apoyo. Pero ya lo ves que va erguido. Mejoramos mucho el tono postural y el tono muscular. Ha sido un trabajo bastante intenso para llegar a esto. Evidentemente no es pasar de la silla directamente aquí. Además es que le gusta, ya se tira, se echa para adelante. Trabajamos las abdominales, ¿verdad Mario? ¿Te has dormido? Y ahora nos levantamos solos para arriba. Venga, vamos a ver cómo nos levantamos. Venga, una, dos y arriba, 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 arriba. Buena, muy bien. Vemos mejoría, pues ya. Yo creo que no hay más que hablar, ¿verdad Mario? ¿Saca de la pelota? Bueno, la vamos a buscar. Muy bien. Roberto, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, diles adiós Mario. Adiós. Adiós. Vamos para allá, Reabril. Buenos días. Sandra y Nuria, ¿me puedo sentar, verdad? Sí. ¿Estáis ante un caso de fobia animal, he entendido? Eso es. En Espacio de Itaca trabajamos las fobias a los animales y las fobias en general. Pero sí que es verdad que estamos especializados sobre todo en fobia a perros. La asociación en la que vivimos española, pues es muy habitual que nos encontremos con un perro por la calle. Y además en muchas ocasiones suelto o en calles muy estrechas. Entonces hoy va a ser el primer día que el oriente se va a enfrentar a sus fobias. Eso es, sí. Nuria, este es el equipo entero con el que trabajáis habitualmente, ¿no? Pues entre todos evaluamos cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a intervenir. En los talleres torneando, pues una de las cosas que evaluamos es la interacción que tienen niños y niñas con los animales. Entonces veíamos que a la hora de relacionarse, pues a uno le gustaba mucho acercarse, quería que el perro se acercara mucho. Hola, Loria, Loria, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. María Carmen, ¿ha venido a Loria en todo este curso aquí? Sí, y el pasado también. ¿Sí? ¿Y le gusta? Me encanta. Claro, y hoy venimos a ver a Reggaetona, que la conoces. ¿Y a cómo se llama la perrita? La perrita Salsa. Salsa. Hola, Loreen. ¿Qué tal? Buenos días. Choca, ¿qué tal estás? Bien. Mira, te puedes sentar aquí. Y así estás cerquita de Reggaetona. ¿Qué tal? ¿Qué sientes cuando Reggaetona está así contigo y está comiendo? Noto como si estuviera más relajado. Está así bien, está como... Yo me la quería arrancar de la forma. Te la quería arrancar, ¿verdad? Venga, así. Uy, tú me la he arrancado. Sí, ¿verdad? ¿Y Reggaetona te da miedo? No. No, porque ya la conoces, ¿verdad? ¿Hay otros animales que sí que te dan un poco más de miedo, Loreen? El perro. Los perros. Ya. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez algo con algún perro? Sí. Vale. Les cogí miedo porque dos perros estaban ahí y vinieron a por mí. Y yo corría por todo y los perros corrían más y entonces yo corrí otra vez más. Y al final me subí hasta la cabeza de mi padre y los perros se ponían de pie y hacían guau, guau. Y iban así a mí. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Hace tantísimo tiempo que ni me acuerdo de ni en qué año ni qué día ni... Vale. ¿Te gusta jugar a fútbol? Sí. Vale. Y tú si ves, por ejemplo, un balón que va cerca tuyo y se está moviendo, te dan ganas de ir a darle con el pie y a jugar. Sí. Pues eso le pasa a los perros. Que cuando ven a un niño corriendo cerca, quieren ir a ver qué pasa y entonces quieren ir a jugar. Porque creen que es un juego. Y Reggaetona, ¿por qué te da menos miedo que los perros? Porque además está en una jaula y además es más pequeña y además no puede correr tanto. Vamos a apartar esto y entonces ahora tenemos al animal que tiene más libertad de movimiento. Pero como está comiendo, como está comiendo va a estar allí. ¿Te gustaría tener una cobaya así en tu casa? Sí. ¿Esta no te daría miedo? Esta no me da miedo. ¿Y los perritos todos te dan miedo? Sí. ¿Aunque sean muy pequeños también? Sí. ¿Por qué se utilizan las cobayas, Raúl? Son animales que son muy tranquilos y con los que la persona que tiene miedo se ve reflejada. Ve que el animal también tiene miedo. Entonces al final se refuerzan el uno al otro. Lorien, antes de terminar esta sesión, ¿querrás que hagamos realidad virtual? ¿Qué quieres decir? Realidad virtual, nos pondremos unas gafas donde podemos trasladarnos a otros lugares y, por ejemplo, poder ver otros animales. Ah. Si tú estás así quieto y enfrente hay una persona con un perro, ¿qué pasaría, Lorien? Que me iría corriendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Bien? Ha sido divertido. ¿Esta es salsa? Sí, salsa hoy viene a trabajar. Raúl, ¿y los animales no se cansan también de trabajar? Porque para ellos también es trabajo. Sí, desde luego. Todo trabajo conlleva estrés. Las personas que nos dedicamos a las intervenciones asistidas con animales tenemos que tener una máxima que es que el animal tiene que disfrutar de ese trabajo. Por ejemplo, nuestros animales no trabajan más de una hora al día. ¿Todos animales sirven para hacer terapia? Siempre que conozcamos su comportamiento, que sea un comportamiento equilibrado y siempre que podamos evaluar que para el animal nos supone una grave falta de bienestar. Nuestros animales cogen la baja y nuestros animales se jubilan. ¿Qué tal? Buenos días, Lorien. Hola. Espera, salsa. Vamos a dejar a Lorien que pase. Bueno, muy bien, Lorien. Le vamos a esconder comida por la alfombra y ya la tiene que encontrar. Vale. A mí que hay un huevo hueco se podría. Vale. ¿Dónde querrías ponérsela? Mira, a mí se me ha escapado a mí. Aquí tiene un huevo hueco y quería ponerla. Primero hay que dejarla en el suelo. A mí mismo. Claro, si lo ponemos ahí, salsa se va a tener que acercar hasta ahí. Igual lo más fácil es coger la alfombra y acercársela hasta ahí. ¿Qué te parece? Vale. Venga, pónsela donde tú quieras y yo tengo sujeta a salsa. Vale, muy bien. ¿Crees que es buena idea, si llevamos un bocadillo, acercarnos a saludar a perros? No. No, porque nos lo pueden quitar, ¿verdad? Y nos podemos asustar. ¿Cómo te sientes, estando con salsa en la misma habitación? Bien. ¿Te sientes mejor porque estoy yo y está Sandra? Sí, vale. No sabía hasta qué punto. Él se quería acercar tanto a salsa, pero la verdad es que al final ha sido decisión suya el quererle poner ahí tan cerquita la alfombra. Raúl y yo siempre decidimos que el animal esté sujeto por una correa hasta que la persona que nos acompaña dé el visto bueno. 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 Está bien. Ahora sí que te has acercado. Me voy a levantar con las flores. Vale. Vale. Muchas veces el miedo a los animales empieza por esa sensación. Sí. No le tienen miedo en sí al animal, pero sienten un cierto asco a la saliva o a los pelos. Sí. Vale. Entonces, eso es muy habitual. O no. Tanta gorda. Mira, yo me pongo aquí. Mira, salsita. Mira, salsa. Mira, ahora. Muy bien, Lorien. En el fondo, ¿tú qué dirías? ¿Que los perros te gustan o no te gustan? Sí, me gustan. Ah, muy bien. Entonces tú lo que quieres es que, además de que te gusten, de que puedas estar con los perros y estés más tranquilo, ¿verdad? Oye, pues yo creo que lo vamos a conseguir, Lorien. ¿Tú pensabas que ibas a hacer esto hoy con salsa? No lo sabía. No lo sabías. ¿Pero te ha gustado? Sí. ¿Sí? ¿Volverás a hacerlo otro día? Sí. Fíjate, le has dado de comer, le has dado agua y encima hasta lo has acariciado. Pues otro día más. ¿Y mejor o qué? Al final yo creo que lo vamos a lograr. ¿Eh, Lorien? A tu padre y a tu madre les escribiré un correo electrónico donde les diré todas las cositas que hemos conseguido. ¿Vale? Para que lo supases también. Vale, mira, gracias por todo. Gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Vamos bien? Vamos al calle. Vamos al calle. Vamos al calle. Vamos. ¿Qué tal, Alba? Muy bien. Bueno, lo primero es que mango ya no es mango. No, ahora es chester. Ahora es chester. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva chester con vosotros? Un mes. ¿Un mesecito? Sí. ¿Cuándo os lo dieron? Nos lo dieron el 13 de julio. ¿Vosotros no sabíais qué perritos iba a tocar? No, ni sabíamos si iba a ser un macho, ni si iba a ser hembra, no sabíamos nada. ¿Pero habíais visto una foto de toda la camada? Y toda la familia dijimos, por favor, que nos toque este, que nos toque este, y al final nos tocó este. Hoy es vuestro día, es el día de las familias. Es para vosotros, tenéis que disfrutarlo. Oye, ¿fue muy emotiva la entrega? La verdad es que sí. ¿Estabais seis familias? De distintos lugares, sí. Y a todos os entregaron un perro de asistencia. Sí. Vi a chester, empecé a llorar, porque, no sé, saber que vas a tener un perro para toda la vida, que te va a poder salvar la vida, es... Impresionante. Sí. Oye, a la otra familia, claro, le costó desprenderse de una cosa tan bonita. Somos de Zaragoza y ellos también, pues quedamos para que lo puedan ver y todo, y no perder el contacto que tenían con esa familia. Vamos. ¿Cuál es tu caso? ¿Tú qué tienes? Yo tengo diabetes tipo 1, y lo que este perro hace es detectarme si tengo una subida, una bajada de glucemia. Si a ti te sube el azúcar, ¿el qué hace? Ladrar. Pero no es un ladrido normal como cualquier perro, es un ladrido seco, que se identifica rápidamente porque te mira y se pone muy nervioso y empieza a ladrarte. Entonces, ahí es cuando te tienes que medir para saber cómo estás. Y si me pasa algo, él es el que me puede ayudar. Bueno, ¿qué tal se ha adaptado a la vida familiar chester? Bien, le ha costado porque ha habido otra familia y todo esto, pero la verdad es que se porta muy bien. Vosotros no vivís aquí, sois de Zaragoza, pero os habéis venido aquí de vacaciones a pasar unos días. Le costó un poco al principio porque no sabía dónde iba, pero bien, la verdad es que se ha adaptado bien. Es muy juguetón, muy, muy juguetón. Está todo el día jugando y la verdad es que le gusta mucho comer también. ¿Lo paseáis mucho por el pueblo? Sí, como tiene que ir conmigo y yo quedo con mis amigas y tal, me lo llevo siempre al pueblo, por ahí dando una vuelta y todo. Mi familia tenemos dos perros más. Entonces, al principio era como un encontronazo porque no se conocían. Entonces, chocó un poco ahí. Sí, chocó, chocó. Pero la verdad es que ahora se lleva mejor. ¿También os lo habéis llevado a la playa? Sí, nos lo llevamos a la playa, a una playa de Valencia. Lo dejamos en la sombra porque hacía muchísimo calor. Le gusta mucho jugar con las moscas, perseguirlas. Cualquier tipo de dicho volador lo persigue. ¿Qué te dice la tía? Hola, buenos días, mi amor. Hola. ¿Te ha caído? Muy bien. Bueno, menudo juguetito tiene Alba, ¿no? Bueno, menudo juguete, sí, sí. Para todos, ¿eh? Sí, ¿qué tal lo habéis recibido? Muy bien, muy bien. Encantaos. Encantaos. Además somos familia que tenemos dos animales. Sí. Es un cílico de perros. Es una apucholada. Me gusta los villanos. Mira. Lo descubrimos el primer día porque fuimos a un parque y nos trajeron un bol para que bebiese agua y nos trajeron un hielo para que estuviera fresquito. Y en vez de beber agua, cogió el hielo y empezó a jugar con él. Me está detectando si tengo un bajón o una subida de azúcar. Si él ladra, ¿tú te haces la prueba? Sí. Ahora estoy alta. Entonces, ahora le tendría que dar un premio porque me ha detectado que estoy alta. Son 50 gramos de comida. No te dice que no, ¿eh? ¿Y eso cómo lo ha detectado? Con el olor. Dependiendo de si estoy alta o baja, tengo un olor distinto que ellos lo detectan porque están adistrados. Cuando estuve alta, tuve que pasar una muestra de algodón. Tenía que pasármelo por las manos, por la frente y escupir. Entonces los ponías en un botecito y se los entregabas. Entonces ya se empezaban a entrenar con el olor mío. O sea, que está permanentemente alerta, sobre todo por la noche. Sí. Y por las mañanas los sacas a pasear y cuando vuelves tiene que dormir porque no ha dormido por la noche, que es cuando tenía que estar alerta conmigo. Entonces duerme 6-7 horas y luego ya vida normal. ¿Chester puede llegar a salvarte la vida? Sí. Sí. La verdad es que sí. Sí que me he salvado la vida. Por ejemplo, de noche que yo no me puedo enterar porque estoy durmiendo y puedo tener un bajón de azúcar y desmayarme, él antes de que me pase me puede ladrar y mis padres se enterarían. Entonces ya, pues, en realidad sí que me salvo la vida. Vamos a la cama. Vamos. Va. Entra. ¿Y ahí es donde él duerme? Sí, es donde duerme. Y lo han acostumbrado a que ahí tienen que descansar. Que no es ningún castigo, solo que tienen que descansar ahí. En unos días volvéis a casa y, claro, habrá que volver a adaptarse a la que es tu vida en realidad. Sí. Yo estoy haciendo grado medio estética. Como me estoy moviendo todo el rato y tal, me puede dar una bajada, una subida y no poder enterarme y él me puede ayudar. Entonces sería... Al ser perro de asistencia puede acompañarte, claro. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y que os vaya muy bien con Chester en casa. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacéis aquí en Casa de Amparo? Pues mira, somos voluntarios, tanto nosotras como los perretes. Venimos aquí a ver a los residentes. ¿En qué ayudan los perros, a las personas mayores? En muchos casos han tenido ellos perros, entonces les recuerda su juventud, les da esa sensación de sentirse, de sentir un ser vivo que les quiere, les guardan galletitas. Es un poco, están esperando con ilusión que vengan a verles. Y presentarme, ¿quiénes son cada uno? Pues esta es ginger, el esturín y este barro. Son perros que han pasado el test con un adiestrador a través de la oficina de protección de un animal para ser voluntarios ellos también. Barro. Así. Barro. Suricato. ¿En qué les hablas a ellos? Pues él un poco en francés. Couché. Y él entiende el SID y el PLATS en alemán. ¿Y por qué francés y alemán? Pues mi idea fue para poder ordenarles por separado. ¿Son perros que tú adoptaste? Sí. Turín viene desde que tiene tres mesecitos. Viene muy contento en cuanto pasamos por la calle Predicadores, pues ya va moviendo el rabito y entra corriendo. Hola chicas. Hola, ¿qué tal, Marínez? Muy bien. Ya estamos aquí. Están todos. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Linger. Me encantan los pequeños, esos grandotes no. Son tan cariñosos, tan nobles. Ha tenido una amiga mía, un pomerania, que era una preciosidad. ¿Y pasaba mucho tiempo con usted? Pasaba mucho. Le encantaba el jamón de llor, le llevaba jamón de llor y me adoraba, claro. ¿Qué le parece Linger? Muy guapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy linda, muy negrita, muy guapa. A mí me gustan mucho los perros. ¿Ha tenido? ¿Y dan mucho cariño? Me llamaba tangón, un cocker. Un cocker. De las orejas grandes. ¿Son ustedes? Sí. Mira, mira. Buenos días, María Luisa. Buenos días. ¿Le gustan los perros? Los pequeñicos sí, porque me mareo uno de pequeña. Ay, qué majos. ¿Son majos? Ay, qué pequeñicos. Sí. Se ponía debajo de... Los esperamos como agua de mayo. ¿Sí? O sea, el día anterior ya están nerviosas porque van a venir. Mucha alegría. Les encanta cuando vienen y eso, el interactuar con ellos. Te recuerda a los que han tenido mascotas, vienen una vez al mes. El día que vienen lo desean, vamos. Ya llevamos unos años cooperando con los voluntarios del Ayuntamiento y de la Protectora de Animales. Y ahí comenzó todo. Tú, sí. Isai, ¿qué es lo más gratificante de venir aquí? Pues la sonrisa de los ancianos. Y que hay veces que te lo dicen, pues muchísimas gracias por venir, que nos habéis alegrado el día. ¿De dónde provienen ellos? Todos los que venimos voluntarios perrinos son adoptados, bien a través de particulares que ya no los podían atender, o a través de protectoras o perreras. Muy bien, pues vamos a ir al centro municipal a ver qué tipo de perros hay allí. Muy bien, gracias. Hemos visto en Casa de Amparo perros que ayudan a las personas, algunos vienen de aquí, ¿verdad? Sí, la mayoría de los perros que van a Casa de Amparo vienen de la adopción. Algunos son adoptados aquí del centro, otros han sido en otros sitios, pero la mayoría vienen de la adopción. Todos los perros que hay aquí pueden ayudar a las personas, dando compañía, dando cariño, dando amor puro y duro y alegando la vida a la gente. ¡Pancosit! ¿Por qué hay tantos perros de este tipo en el centro municipal? Pues a ver, es una moda que se puso entre la gente joven, son de aspecto físico bastante fuerte, entonces hizo que se puso de moda para los chavalotes más duros, más lo que pasa, que luego ¿qué pasa? Que los abandonan. Son perros con mucha energía, que necesitan trabajar, necesitan correr, necesitan bastante ejercicio físico, entonces luego acaban aquí todos. O sea, se hacía un poco por el postureo, yo soy un poco guay, me compro un perro de este tipo y luego lo abandono. Totalmente, totalmente, postureo puro y duro. La mayor parte de los perros que tenemos aquí, pues alrededor del 70% son PPPs, el perro denominado volatilamente peligroso, American Stanford, Pitbull, Pesas Canarios, pero vamos, son perros muy buenísimos, que están mal denominados, porque son perros igual que los otros. ¿No da un poco de respeto que estos perros que a lo mejor... Pero son de fachada, todas las fachadas que tienen de bruto son buenos y cariñosos. El marrón es Panko y la marrón oscura es Kira, y son dos perros muy buenos. Kira, por ejemplo, ha estado durante un tiempo siendo como profesora de otros perros para darles calmo. Es una perra muy equilibrada. Y son perros que solo quieren cariño en un hogar. ¿Cualquiera puede venir y adoptar a estos perros? Esos perros, el tema es que necesitas una licencia, por eso tenemos tantos, porque hace falta una licencia especial y un seguro para tener un perro de estos. Pero ese es el requisito que hace falta, nada más. ¿Le cuesta mucho manteneros también económicamente o no? En principio sí que es mucho papeleo y unos 100 euros. Psicotécnico, seguro y todo. ¿Y el seguro qué es? Porque son potencialmente peligrosos. Exactamente, es de protección civil por si causa algún problema el perro, que luego nunca causa nada. ¿Y vosotros sois voluntarios que venís aquí para domesticarlos, digamos? Para que jueguen, para que corran, para meterlos en la piscina, para darles caricias, amor. Hay alguno que sí que viene con más miedos, entonces tienes que trabajar. Ya son familia. Esto ya llevamos voluntarios sobre todo más veteranos, ya perros como Zambalo, que ya se ha tenido aquí. O Dor, que lleva tres, pero ya se ha hecho familia, ya son los tres chicos. ¿Y acabáis adoptando alguno también o no? Sí, la mayoría, si no es uno, son dos. Y si no son dos, son tres. Tú ha habido uno que te has enamorado, ¿no? Sí. Uno que acaba de llegar ahora, hace cuatro días y acá, lo malo es el que tengo en casa. Que a lo mejor compiten entre ellos. ¿Y por qué te ha enamorado ese perro? Por la mirada, aquí sobre todo nos fijamos mucho en miradas. ¿Os da alegría cuando uno de estos perros sale? Es increíble. Es increíble. De hecho, hoy van a venir a buscar a una. Es increíble, cuando salen de aquí, además luego los ves en las casas, te mandan fotos, y el cambio es espectacular. O sea, la gente nos dice, es que vamos, ni sus necesidades en casa, ni una pasada. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cada 15 días, un grupo de internos de este centro penitenciario de Zuera recibe la visita de Nora, una perra terapeuta que está consiguiendo efectos muy positivos. Vengamos. Buenos días, Erika. Buenos días. Hoy vienes con Nora, una perra terapeuta. Así es. Venimos al centro penitenciario de Zuera y venimos a hacer una sesión con ella, un grupo muy especial. Para ella es una sesión muy divertida y le gusta mucho venir. ¿Hace cuánto que venís a hacer esta terapia aquí? Hace tres años. Es la primera vez que podéis entrar en la cárcel. Para grabar esta terapia. Hasta ahora no se puede haber podido grabar. A ver, es que va a ser muy especial. ¿Venéis? Primer control pasado y seguimos. Erika, la primera vez que vinisteis tuvo que ser también impresionante para vosotros. Tienes una idea preconcebida y te cambia totalmente la cabeza, que digo yo, una vez que has entrado aquí. Nos acompaña Carlos, educador. Me ocupo de coordinar la actividad desde su inicio y junto con Ángel fuimos los incursores de la implantación del TACA aquí en el centro penitenciario. TACA, terapia asistida con animales. Y el programa se llama Canizú. Canizú. Cani fuera. Gracias. Nos han dado ya la identificación, lo tenemos que llevar visible. Con Nora no hay problema, ya la conocen todos. Ella no ha tenido que pasar ningún tipo de control. Nora, desde el primer día la conoce todo el centro. A ver, tenéis que dar el número del carnet, que en este caso es 172. 172. Este es el torno, así que ya estamos dentro. Creo que dais esta terapia en un lugar muy especial de este centro. Lo damos en un sitio que se llama La Guardería. Y es un sitio muy bonito, con jardines. Entonces, para ellos ya es como una manera de desconexión ya, nada más entrar ahí. Hola, yo soy Eva. Hola. Soy David, encantado. Hola, David. ¿Y tú cómo te llamas? Sergio. Sergio. ¿Aquí? A los dos. ¿Son nuestros chicos? Sí. Hasta ahora hemos tenido ocho. O sea, el grupo ideal para hacer una terapia. Aquí es donde hacemos la sesión. Venga, chicos. Oye, tenéis razón. Vaya sitio chulo, ¿no? Tenéis aquí... Venga, que viene aquí con el agua. Tenía sed, ¿verdad, Miguel? Bueno, chicos. Al final damos la vuelta. Vamos a empezar como todos los días, ¿vale? La vamos a tocar, la peinaremos y la hacemos todos los mismos, que queráis. ¿En qué consiste esta terapia? ¿Cómo empezáis? Mira, empezamos cada uno, ¿vale? Un espacio personal, cada uno con la perra. Que tengan un ratito ellos, ¿vale? Que le toquen, le peinan, que demuestren su afectividad a la perra. Y luego ya siempre hacemos una cibida grupal. Muy bien, Miguel. ¿Qué supone ahora mismo para Miguel esta relación con Nora? Un perro, vamos, le aporta a él poder tener afectividad y otra sed, digamos. Expresar, estar tranquilos. Nos produce muchísima relajación. Una manera de evadirse, lo que tienen aquí. Me he quedado con ella a poco para salir. ¿Cuánto te queda? Vaya, pues como quien dice, tres meses, eso ha sido cuatro. Esto está casi hecho ya. Pero está casi fuera. ¿Y cuánto tiempo has estado? Diez años. Y esto es una nueva alegría porque nos gusta estar con el perro. ¿Nora te ha ayudado? ¿Crees que venía? Sí, porque es una gran alegría de tener un animal aquí. Dale un abrazo ahí a tu Nora. Ahí, ¿ves? Hola. El momento más esperado que tiene, sí. Lo esperamos, vamos, una ilusión terrible. Nosotros tenemos unos perros, terapeutas, pero Nora es la que viene. Siempre aquí porque para ellos ya es un vínculo lo que han cogido con ella. ¿Y qué supone para ti que venga Nora cada 15 días? Un alivio. Ven aquí, mira, ven. Siéntate en el suelo, Félix. ¿Sabes cómo hacemos, no? Recuerda, si tú estás tranquilo, la perra está tranquila. Transmítele eso y os relajáis los dos. Siempre les decimos que si ellos están nerviosos, se les transmite al perro. Entonces, si ellos se relajan, que es lo que buscamos. La perra se acaba relajando y acaban teniendo un clima relajado. Está buscado lo que lleva en el bolsillo. Ah, que le has traído un premio. ¿Y qué llevas en el bolsillo? Una galleta. Una galleta. Cuando salen de aquí también se la querrían llevar. La tendríamos que partir en mil pedazos. Creo que incluso van a verla cuando ya han salido de aquí. Sí, nos dicen de venir al centro donde estamos. Estáis en la huesca. La llegada de Nora, del perro terapeuta, les ha cambiado totalmente la cara. Sí, sí, les atan la química, el buen rollo entre ellos, con el animal, con los terapeutas. Sí, sí, muy interesante. Esta actividad surge de iniciativa de varios funcionarios. No es aquello de que una entidad que tiene perros los trae aquí y hace una actividad porque sí. No, hay unas pautas y unos protocolos y unas exigencias. La primera es que hay un equipo multidisciplinar que, digamos, coordine la actividad. Que hay un psicólogo que supervise la intervención de las personas que participen. Y lo más fundamental, que va dirigido a personas con discapacidad. Y luego hay tres funcionarios de vigilancia, que son los que nos acompañan uno u otro en cada sesión. Y el funcionario que nos acompaña, Ángel, viene de propio, fuera de su servicio, de propio a cubrir la actividad. Dentro de las cárceles procuramos dinamizarlas, que la gente trabaje, se transforme y provoquen cambios interiores en su vida. Que a la larga les produzca cambios realmente importantes de cara a la sociedad. Lo que se llama la reinserción, la reinserción social. Oye, aquí hay mucho cariño, ¿eh? ¿Aca sí, Nora? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chula? ¿Ves? Bueno, bueno, sí señor. ¿Esto? Desde Plena Inclusión Aragón, ¿trabajáis mucho, por ejemplo, con este centro penitenciario de fuera? Nosotros lo que intentamos es afinar o intentar que las dificultades que tengan estos internos, que tienen el sistema intelectual, sean las mínimas posibles y entiendan cuál es el funcionamiento de la cárcel y puedan adaptarse lo mejor posible aquí y, posteriormente, resimitarse en la sociedad. ¿Cómo puede, digamos, un animal como Nora facilitar el trabajo? Pues yo creo que les hace estar más abiertos y les hace centrarse más en las cosas buenas, las oportunidades que tienen. Y entonces eso les hace estar más receptivos a lo que el resto de profesionales les podamos decir. Yo creo que trae mucha alegría, sinceramente, aquí. Amarillo, verde, verde, naranja, rojo o azul. Verde, verde. Empezando por aquí. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Lora? David, llama. ¿Lora y Lora? ¡Lora! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa la patita de atrás! Ellos han tenido perros, muchos de ellos han utilizado perros para otras cosas menos bonitas, digamos. Entonces, claro, cuando empezaron, había personas que, claro, no estaban acostumbradas a tratar a un animal con cariño. Y aquí ya lo veo. O sea, ahora para ellos, vamos. ¿Qué significa para ti estos ratos? Mucho. Salas del módulo, estás bien. Estás con... Estás aquí con los compañeros. O sea, es una risa, es que os reís mucho. Con los aros un poco de lío ha habido antes. Bueno, chicos, hora de despedirse de Nora. Toca su fin. Venga. Nora, ¿qué se sienten? 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 Vamos a la jornada de la pobre. Erick, este es el peor momento de la jornada, ¿no? Despedirse de Nora. Encima se les hace muy corto el rato y, bueno, ellos se pegarían aquí todo el día con ellas. Que se hace muy corto estos 45 minutos, ¿no? Se han pasado volando. Eso sí. Pero se le echa luego de menos. Ah, ya no va a ser muy bien. Otros 15 días a esperar a que vuelva. Me gustaría tener una foto de ella. Una foto juntos. Sería un buen recuerdo. Eso es buen recuerdo. Venga, sí, un recuerdo todos juntos. Como si hiciera clacla. Patata. ¡Patata! ¡Patata! Vamos a sacar a Pátima, a Trufa, a Ori, Keita, por aquí. Hacemos terapias con aves rapaces, en general. Nocturnas, diurnas, o sea, lechuzas. De hecho, hoy traemos dos lechuzas comunes, una blanca y una negra. Sí. En el cajón este de Madera Grande va el águila y allí va un burrel. Venimos de... Desde Alicante, desde SACS. ¿Tenéis relación con la residencia de ancianos de Alagón? Es pueblo hermano de SACS, Alagón. Nosotros tenemos un proyecto de terapia gratuita para centros de mayores o centros de educación especial. Sí. Y si estamos haciendo por todo Alicante, ¿por qué no vamos a hacer aquí uno en nuestro pueblo hermano? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! Y que en el escalón va a ser más fácil. Bueno, estos son los ancianos que se están esperando ya para empezar. Vamos a hacer dos grupos y bueno, este es el primer grupo. Bueno, este es el de zurdos, por si hay algún zurdo. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Vamos a empezar presentando a la más famosa de nuestras aves, que es Fátima. Es una lechuza blanca, a ella primero tiene que mirar para conoceros y ya se tranquiliza y ya puede empezar a trabajar. Es todo pluma. ¿Es todo pluma? ¿Es todo pluma? ¿Es todo pluma? Igual que ven muy bien de lejos, de cerca no ven. Por eso a veces se asustan cuando acercamos la mano muy deprisa. Nosotros tratamos todo tipo de diversidades funcionales, patologías, entonces en función de cada caso se consiguen unas cosas. Pero al final estas terapias lo que consiguen es mejorar las habilidades sociales, comunicativas, favorecer la integración y luego además se consigue muchísimo también mejorar las capacidades psicomotrices. A lo mejor hay pacientes que tienen limitaciones musculares, pero para ponerse el guante y conseguir coger el pájaro son capaces de hacer movimientos que se pensaba que eran imposibles. A nivel físico tienen también unos beneficios muy importantes. Abrimos la mano. Perfecto. No es por casualidad tenemos estas aves, las tenemos por el peso. Es porque trabajamos muchos pacientes también con algo de parálisis cerebral y para que hagan su rehabilitación ellos con una simple pesa nos sienten motivación. Entonces vamos pasando de un peso de unos 165-180 gramos que puede pesar Fátima hasta un peso de 800 gramos que puede llegar a pesar Keita, incluso un kilo que puede llegar a pesar el águila. Ellos sienten la motivación, pues venga vamos a volar el pájaro, levanta el brazo, bájalo, no tienes que levantarlo más y cuando se han dado cuenta han hecho 20 repeticiones y vamos jugando con eso. También la salud del pájaro depende mucho del peso, tenemos que mantener un peso estable para que el pájaro esté en perfecto estado de salud. Normalmente la alcándara es su sitio de reposo. Ellos saben que este es su sitio de descanso y aquí ellos se sienten cómodos. Los dejamos descansar aquí y cuando están otra vez relajados seguimos con ellos. Adelante. Despacio, ella sola se pone en el puño y ahora si cierra estos dedos me deja el de arriba abierto y este de abajo cerrado. Y se la dejo. Ya la tiene. Con la otra mano la puede tocar si quiere. Bueno, ¿qué, coleguita? ¿Trabajamos un poco o qué? Bueno, este es Horus. Este es nuestro águila, aún tiene plumas pequeñas en la cola, no ha terminado de cambiar la cola, ¿vale? Aún no tiene su traje nuevo. Esta viene de Sudamérica, tiene 6, 7 años. Esta es una águila pequeña, sí. Esta es la que utilizamos para cazar conejos. ¿Y qué funciones tienen en la caza? En la caza se utilizan sobre todo para hacer un control de plagas o en sitios donde hay mucho conejo, porque están haciendo mucho daño al conejo, pues es una forma muy eficaz de controlar esa plaga de una forma natural. Mira, tócalo y verás el tacto como es distinto a la lechuza. Y si os dais cuenta, después de tocarlo, si hacéis así con los dedos, está como aceite. ¿Lo veis? La pluma. Claro, ellos tienen aquí una glándula, ahí, que cogen aceite de esa glándula y todas las plumas se la impermeabilizan. Déselo. Horus. Horus. Esto es pollo. Sí, esto es pollo. Pero por lo general, ellos comen, sobre todo este, comen lo que caza. Sobre todo conejo, liebre, alguna que otra paloma. Y luego tiene una dieta variada de rata, codorniz, pollito de un día, que ya vienen congelados de... Tienen preparado todo. Ya vienen preparados, sí. ¿Quieres más? ¿Sí? Estas patitas de pollo que lleváis aquí son como las galletas para el perro en un momento dado. Sí, son un poco una golosina. Realmente, alimento, alimento no es. Es como el premio del perro. Horus. Andá, que no le va a gustar venir aquí. Viene aquí y se hincha a comer. Claro. Esto es lo que se harían las primeras sesiones con los animalitos. Sí, nosotros cuando venimos a una intervención sin saber qué tipo de paciente nos podemos encontrar, lo que hacemos es presentar las aves, una primera toma de contacto visual, un poco de tacto con ellas y dejar el ave al paciente. Según cómo vayan reaccionando, nuestros profesionales, fisioterapeuta, nuestro terapeuta, va cogiendo datos para programar la siguiente sesión. Es cuando ya empezamos con aros, con vuelos, depende de lo que nos diga nuestro terapeuta. En una primera sesión no podemos congestionar tampoco mucho al paciente. Tenemos que ver primero la reacción, que para eso nuestros profesionales están ahí, para controlar la reacción. A partir de esa reacción programamos la siguiente sesión. Si tiene problemas de sensibilidad, pues trabajamos con Keita que le pique para potenciar esa sensibilidad. Hasta el picotazo puede ser terapéutico. Es que el picotazo está creado para eso. En España esto es algo prácticamente nuevo. Bueno, nosotros cuando empezamos llevamos ya con este, es el sexto año. Y bueno, con todo el equipo profesional que tenemos hemos ido diseñando unas terapias, unos estudios. Para crear la terapia de autismo, por ejemplo, han pasado más de 50 pacientes. Entonces se ha ido creando unas pautas que han funcionado, entonces se va creando la terapia. Enseñorros, claro. Claro, es que no hay otra. Es sorprende ver la cara que tienen todos ellos, que muchas veces están más apáticos, a veces están un poco más reacios a hacer cosas nuevas. Pero solo viendo la cara, la ilusión que tenían y el hacer algo totalmente distinto, el estar más despiertos, ha sido una verdadera terapia para todos al final. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego.